hola mi nombre es cristian bolaños y en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer una instalación manual de wordpress ya sabemos que para poder instalar esta aplicación necesitamos un hosting y un dominio el hosting es al alojamiento web y el dominio es la dirección en internet pero pues la mayoría de los proveedores de hosting cuando compramos un servicio de estos ya tienen preinstalada o precargada la aplicación entonces simplemente es llenar un formulario un formato y ya queda instalada pero en algunas oportunidades de pronto tenemos alguna dificultad o no salió bien la instalación o no nos funcionó entonces vamos a ver cómo solucionamos y cómo podemos pues hacer una instalación manual fácilmente lo primero es descargar el software esto lo hacemos en la página oficial de wordpress que es wordpress.org acá por defecto la página está en inglés pero me puedo pasar a la versión en español y con este botón vamos a descargar la aplicación yo ya lo hice antes de comenzar el vídeo y acá la tengo ya descargada en mi equipo lo segundo es ingresar a el hosting tengo que entrar con las claves que me facilita el proveedor de hosting entonces vamos a acceder bueno en este momento ya accedimos al hosting ya tenemos descargada la aplicación en este momento contamos con la última versión y lo siguiente que vamos a hacer es crear una base de datos en el panel de control del hosting tienen que buscar la forma de crear una base de datos mysql así como está escrito acá si utilizan el cpanel que es el software que nos permite la administración de el 80 por ciento de los hosting van a ver algo parecido a lo que están observando en pantalla y acá donde dice bases de datos van a encontrar este link que dice bases de datos mysql lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a esta base de datos entonces lo va a poner lo va a poner un nombre a la base de datos fíjense que acá hay como un prefijo que el nombre que yo le coloco es este pero entonces va a quedar el prefijo guión bajo y el nombre que yo le puse le voy a dar clic al botón crear base de datos y fíjense que acá ya me quedo mi base de datos creada a continuación tengo que crear un usuario para poder modificar esa base de datos poder acceder crear modificar la base de datos entonces en esta misma ventana donde yo creo la base de datos bajo 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 y al final hay una opción que me va a permitir la creación de pues del usuario me permite ponerle una contraseña entonces creo el usuario llenando ese formático le doy volver listo ya tengo el usuario y ya tengo la base de datos para poder conectarme a la misma ahora lo que tengo que hacer es poder añadir este usuario que yo ya cree acá a la base de datos que yo también ya tengo creada entonces cuando ya tengo las dos cosas listas le voy a dar acá añadir yo puedo crear varios usuarios y varias bases de datos y asignar permisos o privilegios de usuario para modificar estas bases de datos entonces cuando estoy en este punto donde me encuentro en este momento le digo todos los privilegios para que me dé todos los permisos y hacer cambios ahora ya tengo un usuario con todos los permisos mi base de datos lista y me voy a devolver a la ventana principal del panel de control del cpanel acá ya me encuentro como ya descargue la aplicación recuerden que lo hicimos lo descargamos desde la página de wordpress.org ahora voy a entrar a archivos y administrador de archivos y acá voy a subir este archivo que ya descargue que está comprimido en un formato punto zip entonces voy a esperar que me cargue acá y voy a subir esta información al servidor en internet básicamente para poder hacer la instalación manual necesitamos que el hosting que nosotros tenemos en este momento nos permita la creación de las bases de datos tener un usuario administrador para un usuario administrador para estas bases de datos y adicionalmente tener los archivos de wordpress para poder subirlos al servidor en internet entonces vamos a ver si ya cargó está un poco lenta la conexión de internet y cargaremos los archivos listo cuando me abre el administrador de archivos voy a acceder acá tengo unas carpetas voy a acceder a la carpeta public html esto lo hago dando clic en la carpeta en este caso tiene forma de mundo pero es realmente una carpeta y lo que está en esa carpeta public html es lo que está visible en internet y en la parte superior voy a darle clic en cargar luego seleccionar archivos y voy a buscar la aplicación que ya descargue vamos a buscarla acá en mi computador la aplicación que ya descargue con la última versión de wordpress esto se va a demorar acá más o menos un minuto en ejecutarse en completarse la descarga bueno acá ya empezó a funcionar un poco más rápido y como se dan cuenta la aplicación cuando yo la descargo viene en formato punto zip acá estoy viendo que estoy pues cargando un archivo en punto zip es decir todos los archivos todas las carpetas y elementos que hacen parte de wordpress están comprimidos acá ya subió mi carpeta que pues está comprimida y voy a darle clic acá en este link que dice volver a home para que me regrese a la carpeta pues del administrador de archivos y estoy acá esto me indica que estoy en la carpeta public html acá tengo la aplicación en formato zip ya la subí al servidor entonces lo que voy a hacer es descomprimir la para esto le doy clic derecho y le digo extract extra extraer y extraer archivos entonces acá estoy descomprimiendo la aplicación le doy cerrar a esta ventana emergente y fíjense que todos los archivos que yo tenía acá en digamos en la aplicación en la carpeta comprimida que había descargado ahora los tengo dentro de una carpeta que se llama wordpress pero yo tengo que sacarlos de esta carpeta para que me queden en public html porque si no las personas no van a poder entrar directamente a mi sitio web sino que tendrían que entrar a mi sitio punto com es las wordpress porque la aplicación ahora está en este directorio como yo quiero que entren directamente lo que voy a hacer es acceder a esa carpeta que se llama wordpress seleccionar todos todos los archivos se deben asegurar que quedan todos seleccionados y le voy a dar de mover a todos los archivos seleccionados o move y los voy a poner en la carpeta public html para que cuando entren directamente a mi sitio web la gente vea de una vez la página sin entrar a ningún directorio adicional listo acá este es mi dominio es un dominio de prueba que estoy usando entonces voy a entrar a mi dominio punto com y acá esto me va a ejecutar un asistente la primera pantalla que me saca es similar a la que estamos viendo en este momento y le voy a decir vamos a ello lo primero que me pide es el nombre de la base de datos recuerden que cuando yo creen me voy a devolver por acá al cpanel cuando yo creé la base de datos mi base de datos se llamaba controles guión bajo wordpress 2020 listo entonces voy a poner esto acá asegúrense que si su nombre tiene mayúscula usted lo escribió en mayúscula y si tiene minúsculas pues lo escribe de la forma apropiada el nombre de usuario es para poder conectarme a la base de datos el que yo había creado era este de acá y la contraseña que le había asignado a ese usuario cuando lo creé acá mismo cuando yo le dije añadir un usuario creé el usuario le puse una contraseña listo en donde dice servidor de la base de datos casi siempre prácticamente se deja localhost esto no lo vamos a modificar prefijo de la tabla tampoco lo vamos a cambiar y le voy a dar enviar acá dice muy bien ya has terminado esta parte de la instalación ahora wordpress puede conectarse con su base de datos entonces le digo ejecutar la instalación y acá ya la aplicación prácticamente está instalada recuerden que para que la aplicación pueda conectarse con sus bases de datos tienen que crear la base de datos crear el usuario y luego añadir el usuario a la base de datos y pues aquí en la en la parte inferior del cpanel entonces listo ya tenemos esta parte nos falta simplemente ponerle acá el título de nuestra página web entonces le ponemos el nombre de la empresa o el nombre de la página el usuario administrador yo le puedo poner por ejemplo mi nombre y le puedo poner mis iniciales por ejemplo de mis apellidos le puedo poner la clave que yo quiero para administrar este sitio deben tratar de seleccionar contraseñas seguras fíjense que acá la clave es muy débil para efectos de el ejemplo no importa pero si fuera un sitio real este punto es muy importante para que no los vayan a hackear o no les vayan a acceder a su sistema tan fácilmente si su clave de todas maneras es muy débil fíjense que acá abajo dice confirma el uso de una contraseña débil y debe ir marcado este correo electrónico es un correo puede ser el que ustedes quieran puede ser de gmail de hotmail lo importante es que el correo funcione porque nos va a servir para recuperar la contraseña en caso de que la olvidemos y simplemente al final esta casilla la dejamos tal cual como está si la marco estoy evitando disuadiendo o evitando que los motores de búsqueda es decir google indexe este sitio web es decir mi página no va a aparecer en google entonces seguramente eso no es lo que queremos por eso la dejamos en blanco y le doy instalar wordpress y cuando lo de instalar wordpress ya acá finaliza la instalación recuerden que para acceder a administrar una página web en wordpress ustedes deben entrar a su página puntocom es la w p guión login punto php o simplemente la página puntocom es la w p guión admin y ahí van a ser redireccionados al lugar adecuado el usuario para poder acceder es el que ustedes pusieron y la clave la que seleccionar en el momento de la instalación acceden y ya tienen la posibilidad de instalar plantillas plugins y comenzar a trabajar en la página web porque recuerden que por defecto wordpress trae una plantilla muy básica y acá es donde realmente empieza el proceso de personalización añadiendo plantillas agregando plugins y personalizando su página web para que no sea de eso que estamos viendo sino que tenga una apariencia profesional entonces espero que el tutorial haya sido de utilidad compartan este vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao